Biólogos de la Fundación ProAve realizan los monitoreos poblacionales de los peces voladores, únicos en el departamento de Santander y en el mundo, como parte del Programa de Conservación y Protección de Biota Endémica y en Peligro, que estudia 13 especies de interés en fauna y flora. Lo que venimos haciendo es un monitoreo de poblaciones que se encuentran cercanas a las vías sustitutivas del proyecto. Y lo que hacemos es un censo relativo a donde se encuentra la especie. Se utilizan diversas artes de pesca para la captura de los individuos a estudiar. La electropesca, que es un equipo que lo que hace es mandar un campo eléctrico al agua y lo que hace es que el pez entra en shock y así lo podemos capturar. Otro método que venimos realizando es el uso de trampas nasas, que son una especie de jaulas donde ponemos un cebo y el pez entra por el cebo y ya no puede salir. El objetivo del programa es estudiar y evaluar la ecología reproductiva, los componentes de la dieta y las preferencias de hábitat de los peces voladores para determinar áreas prioritarias de conservación.